Buenos días, Carolina. Buen día, gracias muchachos, gracias a toda la gente. Gracias por lo de muchachos. Sí, quiero tratar este tema que es de preocupación y que está en el tapete. O sea, hablar de la reapertura de los negocios y el ultimátum, porque realmente es un ultimátum que le han dado al gobierno. Yo quiero, no se lo escucho un poco acá muchachos, para iniciar, hacer el comentario. La forma en que lo planteaba, pues, Soriano, se notaba más sutil. Pero una de las mensajes o informaciones que extendí ayer, luego de esta reunión que se sostuvo en el día de ayer jueves, es el siguiente, donde ellos alegan que si el gobierno no presentar un plan de reapertura, es decir, entre hoy o este fin de semana, ellos aperturan sus negocios. Tenemos la imagen ahí y quiero plantearla. para hacer un sinnúmero de comentarios de todas las implicaciones que tiene este tema y de lo delicado que es el hecho de reaperturar de las tomas de decisiones. Esa no, muchachos, hay otros. Ese es un tuit de la presidencia en torno al mismo tema. Ellos dicen, vamos a ver si tenemos la otra imagen, las MIPIMES, que son alrededor de 800 mil en el país, dicen que aperturan sus negocios. El mensaje es el siguiente, no toleraremos el nuevo estado de emergencia. Vamos para la calle. Hay una desesperación colectiva. Si el gobierno no nos autoriza a abrir el lunes, nosotros lo vamos a hacer. No podemos esperar más que nos lleven presos a todos. Fueron algunas de las declaraciones de ellos. Nosotros sabemos que el gobierno, el presidente, ha estado en reunión. Podemos venir acá en reunión con diferentes representantes del comercio, con la iglesia, con el CONEP, con todos los, podemos venir acá, muchachos, con representantes de nuestro país, donde buscan dar opiniones o el gobierno recibir opiniones e informaciones y planteamientos para tomar la decisión más aceptada. Es lo que entendemos en este sentido. Ahora bien, tenemos por otro lado el CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que dice, nosotros entendemos que el estado de emergencia se debe de extender, tal cual como se extendió, y entienden que la apertura de los negocios no es prudente en estos momentos. ¿Qué nos dice eso? Nosotros tenemos planteamientos muy discordantes, muy distantes de representantes del comercio de la vida nacional. Por otro lado, tenemos al presidente de la República, que se debe de encontrar en una situación un tanto difícil para la toma de la decisión de cómo se haría, de que esto no impacte el tema de salud en nuestro país y que el sistema económico y productivo no se vea más lacerado de lo que está. Ante todo esto, nosotros tenemos posibles circunstancias o resultados negativos que podría venir de esto, más allá de la crisis económica, que sabemos que ya, pues, es casi insostenible el cierre de las empresas y de la gente en las calles. Mi planteamiento y la pregunta es la siguiente. Cuando nos referimos al tema de las MIPIMES, de las pequeñas y medianas empresas, y esas que son informales, que el gobierno no ha podido llegar a través de los programas FASE, todo lo que tiene que ver con lo de la seguridad social. O sea, un sinnúmero de condiciones económicas que cuando un negocio informal, por ejemplo, el salón, el peluquero, el electricista, a esa gente no han llegado esas ayudas. Estamos hablando de diferentes comercios, de diferentes tipos o renglones de gente que se desenvuelve día a día, que se desenvuelve día a día en lo que es el desarrollo y la productividad de nuestro país. O sea, nosotros planteamos a este grupo de gente que es informal y que no tiene forma de beneficiarse de ningún tipo de programa, siquiera los bancos les prestan porque son informales, no tienen a veces cómo sustentar esa producción económica para ser aprobados para préstamos. Por otro lado, están los empleados de esas empresas. Estamos hablando alrededor de 800 mil. Es un número importantísimo del aparato productivo de nuestro país. Entonces, por otro lado, tenemos el tema salud. El tema del COVID, cómo hacerlo, de que no venga un efecto impactante que pueda colapsar o que el nivel de contagio, o una segunda ola de contagio como le conocemos. Tenemos el tema del gobierno, de la presidencia, del gobierno central que dice, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿A quiénes le vamos a dar prioridad? Por ejemplo, la iglesia católica o las iglesias planteaban que en esta apertura gradual, los bares, restaurantes, no se abran. Y pues inmediatamente veíamos la reacción de la gente. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Los que somos el batender, el que atiende y todo lo demás. Es una situación tan difícil para la toma de decisiones, entiendo yo, en este momento, por las implicaciones que tiene, lo impactante que puede ser, lo impactante que puede ser en el tema salud económico y político. Porque la decisión que toma el presidente Medina, en este sentido, si afecta en forma significativa el tema del COVID o la manera gradual en que se reabra la economía y que diferentes sectores o una parte importante de la población entienda que no fue la más adecuada o la correcta, tendría implicaciones e impacto político para el presidente propiamente. Y pienso que por esto es que hasta la fecha, Amado en un momento planteaba, y cuando estaba en la entrevista con Soriano, que Soriano decía, desde un principio de alguna forma se debió ir planteando. Pero creo que el presidente ha querido cuidar esto porque no sabíamos, aún no sabemos, cómo puede salirse de control la enfermedad. De alguna forma está controlada, se están interviniendo, se están tomando medidas. Se ha hecho lo que se ha debido hacer desde el gobierno, según lo que ellos entienden, con todas las dificultades que nosotros entendemos que ha habido en el proceso, pero se ha hecho. Decir que no se ha hecho, estaríamos mintiendo y no sería correcto. Entonces, ante todo esto, nosotros tenemos el panorama en este momento, la disyuntiva, esta situación tan delicada de reapertura, de ultimátum al gobierno, de gente que va a salir a abrir su negocio. Soriano lo dijo a nosotros que ellos iban a salir con pancartas frente a sus negocios. En ese tweet, en ese mensaje, dice, nosotros vamos a abrir los negocios. Ok, claro está. Otra información importante que él dio es que se va a emitir un comunicado, la Federación Nacional de las PYMES y demás van a emitir un comunicado para de alguna forma plantear una posición, si se quiere, formal, ante el presidente Medina. Señores, hoy es viernes. Se supone que ya, pues, aprobados estos 15 días, hoy es viernes. El presidente tiene sábado y domingo para referirse o dirigirse al pueblo dominicano. No sabemos si lo hará Montalvo, porque más nunca lo hemos visto más, Danilo Medina. Tenemos dos meses ya en esto y ha salido tres veces, cosa que no nos sorprende. Pero se supone que ya entre hoy viernes o sábado deben estar rindiéndose las informaciones al pueblo dominicano y a los sectores económicos. Una reapertura. Quienes estamos en la casa, quienes cobran, quienes están aplicando para el plan FASE, las empresas que están formalizadas y que están laborando, que han aplicado para el plan FASE 2, de alguna forma podrían sostener esta situación económica, aunque ciertamente con un deterioro porque no se está produciendo, no se está cobrando, no se está vendiendo en muchos sectores, más que el de los supermercados, los centros de salud. Otros sectores que están abiertos, por ejemplo, como el de la comunicación. Nosotros estamos trabajando, pero ¿cómo sale usted a cobrarle o a decirle a una empresa o a un comerciante, mire, páguenme, o sea, estamos trabajando, pero sin capital que se pueda recibir en estos momentos. Y se han, estas empresas han aplicado para el plan FASE 2, por poner un ejemplo, ¿verdad? Se está beneficiando de alguna forma, un alivio, un aliciente para esta situación. Pero entonces, quienes no tienen o quienes no están recibiendo ningún tipo de ayuda, Dios mío, nosotros no planteamos esta situación. ¿Qué hago? ¿Vamos a abrir este lunes o vamos a esperar esa apertura gradual del gobierno? ¿Vamos a hacer o vamos a, de alguna forma, a comportarnos como desacato ante un estado de emergencia? ¿Qué implicaciones sociales tiene esto? Vamos a recibir una llamadita que tenemos. Buenos días. Se fue. Entonces, que ven el punto del impacto social que pueda esto tener y lo que podría conocerse como desacato, que en ese sentido Francis le comentaba a Soriano. Vamos nosotros a desacatar un estado de emergencia, un estado de excepción, donde el gobierno tiene todas las posibilidades de hacer lo que sea necesario para hacer que la gente cumpla. O sea, estamos nosotros en condiciones para tener una problemática social de ese nivel. Ustedes escuchan qué es lo que se está planteando. Lo que emita el comunicado de la Federación Nacional de las MIPIMES y que representan este sector importantísimo y amplísimo en nuestro país, pues de alguna forma es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto podría evitar que se desencadenen acciones hasta de inestabilidad social y económica. Esto tal vez no se le ha dado aunque estamos viendo desde el lunes las reuniones que ha sostenido el presidente con los diferentes sectores en busca de que esta situación no se salga de control y que el propio gobierno entiende que ya debe de ir aperturándose a los sectores económicos para evitar lo que podría pasar. porque esto puede tener un impacto de inestabilidad social, señores. Inestabilidad social la económica ya la tenemos. Pero ante todo esto nosotros entendemos que para el fin de semana indiscutiblemente nosotros necesitamos y merecemos informaciones en este aspecto de reapertura gradual. ¿Cómo se haría pensando en las normas o protocolos que deberán de tener esas empresas para quienes la visiten? Otra de las cosas que nosotros debemos de pensar es la supervisión tendrá la capacidad la policía o deberá de haber otras fuerzas en nuestro país que le permitan tener una supervisión adecuada de que los cúmulos de gente de que a un negocio no se permita entrar sin mascarilla. Otra de las cosas que nosotros tenemos por ejemplo aquí hay supermercados que si usted no entra con sus guantes usted puede ir con mascarilla si usted no va con sus guantes no se le permite la entrada y yo creo que eso es que debemos de abogar y que todas las empresas se vayan planificando hay un sector el sector de los centros de belleza muy interesante esto que hemos visto que acá en San Francisco de Macorís y en otros puntos del país se están preparando de manera adecuada lo vemos que lo suben a sus redes para cuando se reaperture este renglón pues puedan tener las condiciones óptimas y necesarias para garantizar que quienes visiten y el personal no se contagien creo que si tuviéramos el nivel de educación y de conciencia no sería pues tan difícil y podríamos contener una segunda ola o un brote es sencillo es pedirle a la gente mascarilla señalizar si es una tienda de celulares que es un mostrador horizontal buscar la forma de que sea vertical o sea que la gente espere afuera educar al personal que trabaja en las empresas para que sepan cómo actuar cómo de alguna forma la gente se pueda ordenar y yo creo que en esa medida pues nosotros podríamos ir avanzando desde el punto de vista económico y la gente evitar pues que nos contagiemos o que haya un nivel de contagio importante ante todo esto pues tenemos esta situación que ya como decía pues a partir de este fin de semana el lunes se supone que de alguna forma se deberá en este plan se supone que deberá de haber algún tipo de apertura cuáles renglones no lo sabemos al menos yo no tengo la idea de cuáles serían en algún momento se difundieron informaciones como siempre de aspectos graduales o de forma gradual cuáles serían esos comercios y que decíamos tal porque son uno de los tantos planes y las formas en que se ha ido visualizando pero hasta ahora como lo sabemos no hay nada oficial tenemos a todo el sector económico y productivo del país las empresas privadas las informales los diferentes sectores que representan a los ciudadanos el gobierno unidos o vamos a decir enfocados en un solo mensaje o en un solo tema que es la reapertura en cuáles condiciones se podría hacer la misma yo entiendo que es inminente esto porque si no la gente va a salir a las calles porque nadie tiene o sea hay mucha gente que no tiene la capacidad económica para durar más de dos meses en su casa sin producir entonces o te mueres de anglo o te mueres de COVID y todas las implicaciones que tienes no necesariamente estaría abogando de que vamos todo el mundo para la calle pero hay muchos muchos elementos que nosotros debemos de evaluar en este tema y que esperemos tener las informaciones ya a partir de hoy o mañana desde el gobierno central gracias Carolina por tu tema gracias